Cómo hacer detergentes caseros sin gastar mucho dinero, más de 4 litros en 5 minutos. Saber cómo hacer detergentes caseros es la mejor alternativa para evitar alergias, problemas en la piel, agresiones al medio ambiente e incluso ahorrarte mucho dinero por la compra de este producto. Para saber paso a paso cómo se prepara este detergente, continúa viendo este video. Receta de detergente. Herramienta que necesitarás. Número 1. Un rallador de aluminio. En mi país se le llama guayo. Número 2. Una cacerola grande para facilitar las mezclas de los ingredientes. Número 3. Una cuchara grande de madera con mango largo. Número 4. Un galón grande. Puede ser uno de 5 litros. Número 5. Recipiente pequeño para almacenar el detergente. Ingredientes necesarios. Número 1. 200 gramos de jabón de coco en barra. Elige uno de buena calidad. Número 2. 50 mililitros de alcohol estílico hidratado. Número 3. 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Número 4. 3 litros de agua filtrada. Número 5. 10 mililitros de acerte esencial de limón. Número 5. Modo de preparación. Número 1. Rallarle el jabón de coco de modo que quede en partículas bien finas, facilitando el proceso de disolverlo en el agua. Número 2. Coloque el agua en la olla. Llévela al fuego y espere hasta que esté bien caliente. A continuación, añade el jabón de coco rallado. Número 3. Mezcle bien, con cuidado para no quemarse, hasta que el jabón rallado esté totalmente disuelto en el agua, formando un líquido homogéneo. Número 4. Apague el fuego. Añade en la olla el alcohol, el bicarbonato de sodio y el acerte esencial de limón. Número 5. Mezclar bastante todos los ingredientes, revolviendo continuamente por un periodo de 7 minutos. Número 6. Deja la mezcla reposar y enfriando por una hora. Número 7. Deposite la mezcla en el galón o en los recipientes más pequeños para uso diario de detergente casero. Número 7. Recomendaciones especiales sobre el detergente casero. Número 7. Aunque este detergente casero no contiene adiciones de productos químicos perjudiciales, es necesario mantenerlo fuera del alcance de los niños y animales domésticos, evitando que ingieran el líquido accidentalmente. Número 9. Añade 2. Añade 2. Añade 2. Cali. Número 6. Añade 2. Añade 4. Añade 2. Añade 3. Justine. Gracias por ver el video.